Vamos a plantar el cantero, entonces planificando la plantación de acuerdo a intercalar distintas familias de hortalizas. Nosotros acá tenemos, como para empezar, tengo la cedera, que es de la familia de las compuestas, y la había combinado con estos perejiles de la familia de las umbelíferas. Entonces voy a plantar usando la reglita que confeccionamos el otro día, a 30 centímetros medido desde el centro de plantación. Desde el centro de la planta, ahí pongo el cero. Y a 30 centímetros, marqué ahí, a 30 centímetros vamos a plantar una hilera de puerros. Estos puerros no son hechos de semillas, sino que son los bulbitos que salen alrededor de un puerro que yo dejé. Ustedes dejan un puerro y se multiplica por bulbitos, entre 10 y 12 bulbitos más o menos les sale a cada uno. Y bueno, vamos a ponerlos acá. Entonces, familias de las umbelíferas y compuestas, y acá va familias de las liliacias. Este era el cantero, se acuerdan, que hicimos con materia orgánica. Así que en este cantero sí o sí, tendríamos que corremos el mulch y tendríamos que en cada hoyo de plantación poner un poco de un compost que esté terminado. Cosa de que la planta, hasta que esto se vaya descomponiendo con el tiempo, vaya teniendo, digamos, los nutrientes que necesita. Y no se nos pongan amarillos. Entonces, bueno, acá podemos, cada 10 centímetros, entonces corremos, cada 10 centímetros podemos poner un puerro. Yo los había sacado y los puse acá en esta macerita. Y entonces vamos sacando ahí y le ponemos el compost que está listo, para que la planta empiece a tener los nutrientes que necesita. Después, cuando la materia orgánica esta que pusimos acá, que no está terminada, se va a ir descomponiendo y va a tomar de ahí. Pero por ahora va a tomar nutrientes de acá, de esto que le estamos poniendo. Entonces la distancia elegida fue 30 centímetros, porque más o menos la distancia entre puerros es de 30 a 40, entre hileras de puerros solas, es de entre 30 y 40 centímetros. Y entre hileras de perejiles también. También, entonces, si fuera, yo estoy tomando 30 para uno y 30 para el otro, sumado y dividido por dos, sigue dando 30. Entonces es a la distancia que elegí ponerlos. Podría ser a 40 también, pero como yo acá voy a hacer una cosecha de hojitas de perejil bastante intensa. Y a veces también le cosecho las hojas a los puerros, entonces como yo la voy a ir achicando, tomo la distancia menor, la de 30. Pero podría también ir a 40. Bueno, ahora después me voy del otro lado, voy a plantar este. En este caso, vuelvo a arrimar el mulch. Bueno, ahora ahí arrimamos el mulch. Cualquier cosa, si nos falta, le agregamos un poco más. Y ahí tenemos entonces, la familia de las liliáceas, combinada con la familia de las umbelíferas, y una compuesta acá. Y la distancia de plantación que elegimos fue 30 centímetros. Ahora vamos a seguir para este lado y a ver qué otra cosa podemos plantar. ¡Suscríbete al canal!